Gracias. Nuestro siguiente panelista es nuestro keynote, y es Peter Wood, analista de investigación senior en telegeography. Nos va a hablar del papel de América Latina en el mercado de conectividad internacional. Así que recibimos a Peter con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes, ¿túo bien? Agradezco la oportunidad de estar aquí, del LACNA 40. Soy Peter Wood, trabajo en telegeography, somos una consultoría del mercado de telecomunicaciones internacionales. ¿Túo bien si hablo portugués? Está bien. Vamos continuar aquí. Voy a hablar un poco sobre el papel de América Latina y el Caribe en los mercados. Aquí, porque me olvidé de incluir al Caribe. Sería el rol de América Latina y el Caribe en el mercado de la conectividad internacional. Les traigo aquí los puntos que voy a abordar hoy, un resumen de agenda. Principalmente vamos a hablar del ancho de banda a nivel internacional. Hablamos bastante sobre los cables submarinos y la conectividad internacional. Trabajamos con conexiones domésticas y otros tipos. También vamos a hablar sobre cables submarinos, las principales rutas, además de los niveles de precio en el mercado. Trabajamos bastante con tránsito IP. Voy a hablar sobre ancho de banda de internet, los principales hubs que son importantes en este mercado. Y hablaré asimismo sobre otros elementos clave que afectan el mercado de contenido. Las nubes, los data centers, IPTT y mucho más. Les quiero mostrar esto. Me parece que Telegeography es un producto, como pueden ver aquí en este mapa, ya vi en varias presentaciones. Los felicito porque vi que utilizaron este contenido y este mapa muestra todos los cables activos. Son los cables submarinos que están conectando todo el mundo. Pueden utilizar este mapa. Está disponible en SubmarineCableMap.com y todas las rutas que están aquí tienen información. Ustedes pueden ver cuál es la empresa, cuáles son los dueños, quiénes proveecieron los materiales, en qué año se tendió cada cable. Pero vamos a hacer un juego ahora. Quiero que interactuemos. Voy a hacerles algunas preguntas, les voy a mostrar y ustedes van a tratar de adivinar cuál es la respuesta. Vamos a comenzar con los cables activos en América Latina. A ver si adivinan cuál es el cable. Les doy la primera pista. Tiene más de 7.000 kilómetros de distancia y tiene una capacidad máxima de 132 terabits por segundo. Les voy a mostrar algunas opciones. No es necesario que adivinen sin tener opciones. Este cable llega a varias ciudades que incluyen Arica, Chile y Puerto San José, en Guatemala, y fue lanzado en el año 2021. Los dueños de este cable son American Mobile y Telsius. Veamos, a ver. La primera opción es el Link. La segunda opción es Zebras 1. Y la tercera opción es SPS Mistral. La cuarta es TANAT. Veamos, ¿qué piensan? Aquí me dicen tres. Vamos a ver exactamente. Es el tres. Felicitaciones. Un punto para ustedes. Como pueden ver aquí, está conectando Guatemala con diferentes puntos de América del Sur en el lado occidental del continente. Este es un ejemplo de varios cables que se han lanzado recientemente en América Latina y el Caribe. Esto es del año 2021. Aquí les muestro una lista con algunos ejemplos. El Link también es de 2021. Malbec también es de 2021. Y los tres tienen una capacidad similar. Un poco más de 100 terabits por segundo. Después tenemos Curie del año 2020. Sale también del 2020. Y pueden ver que en 2022 no hubo ningún nuevo cable internacional conectando América Latina. Y en 2023 eso está cambiando. Lo vamos a ver en breve. Tenemos aquí otros ejemplos como, por ejemplo, Pratt, que es un poco menor. Brusa, que conecta Brasil a Estados Unidos. TANAT, que conecta África y Brasil. SACS también. Y aquí tenemos el mapa. Ustedes pueden elegir varias rutas y pueden comprar lo que quieran. Así que aquí tenemos esa información, que es la misma información de la lista. Bien. La lista que les estaba mostrando aquí representa los mismos cables que están en el mapa. Como les mencioné, hay varios ejemplos recientes. Y me parece que un punto muy importante es que existe diversidad de diferentes tipos de rutas que tienen demanda, donde tenemos inversiones y cómo América Latina y el Caribe se conectan con el resto de la región y con el resto del mundo. Podemos ver aquí que hay cables que conectan solamente algunos lugares dentro de América Latina. Varios que conectan con Estados Unidos, con ambas costas, costa oeste y costa este también de los Estados Unidos. En una de ellas hay mucho más tráfico. Vamos a hablar más sobre eso. El E-Link conecta con Europa. Y tenemos dos que conectan Brasil con África también. Este tema es algo que incluye diferentes intereses al conectar específicamente América del Sur. Pero también tenemos toda América Latina y el Caribe con el resto del mundo. Porque hay varias formas que a nivel histórico son poco comunes. Porque por lo general todo se conectaba con Miami antes. Pero eso ha cambiado muchísimo en los últimos años y seguramente siga cambiando. Ahora veamos qué sucederá en el futuro. Lo mismo, pero con un cable que todavía no existe, pero está siendo planificado. Les doy la primera pista. Este sistema conectará a cuatro países con dos branching units. La segunda pista es que este cable va a llegar a una ciudad que queda en Estados Unidos, a la cual aún no hay ningún cable internacional llegando. Será el segundo cable entre Estados Unidos y América Latina de este propietario. Así que este propietario ya tiene un cable. Están planificando el segundo. Tendrá 16 pares de fibras. Así que tendrá una muy buena capacidad. Y se espera también que el cable esté listo a inicios del año próximo. Esas son las estimaciones. Ahora veamos cuáles son las opciones. ¿Alguien sabe sin ver las opciones? No. El primero es CSN1, después Gold Data 1, Deep Blue 1 y Firmina. Aquí me dicen cuatro. ¿El resto no quiere jugar? Es el cuatro, exactamente. Firmina, que es de Google. Y es muy interesante. Va a ser Myrtle Beach la ciudad destino que queda en el estado de Carolina del Sur. Así que potencialmente Myrtle Beach se va a convertir en una ciudad muy importante en términos de conectividad. Va a estar conectando con Brasil, con Argentina y será una conectividad con el Mercosur porque es una ruta de demanda de tráfico. Más adelante en esta presentación voy a hablar un poco más sobre los OTT que tienen una presencia muy importante. en América Latina y están desarrollando varios proyectos de cables. Esos proyectos representan lo que está sucediendo en la región, que hay una muy buena inversión en infraestructura para que América Latina y el Caribe se conviertan en una región muy fuerte para el mercado. Hay muchos cables planificados. Como les mencioné, el año pasado no se lanzó ningún cable nuevo, pero hay varios que están en proceso de planificación. Hay muchos factores a considerar, de demora y todo lo demás, pero vemos también que hay varias subregiones dentro de América Latina y el Caribe que tienen demanda y mucho interés también en invertir en estos proyectos. Tenemos Arimao en Cuba. Firmina fue el que sale a los comentarios de Google y estará pronto en los próximos meses. Luego tenemos Deep Blue One, que es también del Caribe, de Surinam, Guyana. Después tenemos TAM1, que es de Transamerica Fiverr. Después tenemos Carnival Submarine Network, que va a conectar a Estados Unidos, México y Florida específicamente. Luego tenemos Gold Data, AMX3, TETICAL, que tratará de recrear una de las rutas que se están terminando también. Creo que ese sería el punto principal. Es que hay muchos sistemas en América Latina y en el Caribe que están llegando a el fin de su vida útil, digamos, desde el punto de vista económico. Hay muchos sistemas que físicamente podrían seguir funcionando, pero económicamente ya no son viables. Entonces cada sistema tiene una situación diferente, pero es bastante típico que se considere esa situación. Una empresa, por ejemplo, puede decidir si tendrá sentido seguir con un sistema que tiene una tecnología vieja o si ya llegó la hora de invertir en una nueva tecnología que tendrá mayor capacidad y que permitirá trabajar con los estándares de demanda en esa específica ruta o en una región en particular. Hay muchos datos sobre todo esto, así que ahora veamos un poco los datos de los patrones de tráfico entre las diferentes regiones. Ahora tratemos de adivinar una ruta. Les doy la primera pista. Tiene 16,7 terabits de ancho de banda a nivel internacional. Eso fue lo que se utilizó el año pasado en 2022. Es uno de los datos más recientes. Esto es entre un país y otro. Tiene un CAGR, que es el crecimiento agregado, de 42% entre el año 2018 y el año 2022. Así que creció bastante la demanda de ancho de banda en esta ruta específica. Considerando todas las rutas de América Latina con Estados Unidos, esta es la que tiene el tercer mayor ancho de banda en el año 2022. Aquí tenemos las opciones. Chile, Estados Unidos, todas son con Estados Unidos. México, Estados Unidos es la segunda. Colombia, Estados Unidos es la tercera. Y Brasil y Estados Unidos es la cuarta. Así que, ¿qué me dicen? ¿Un, dos, tres o cuatro? Creo que esta no es muy difícil, pero nadie está jugando conmigo. Así que voy a dar la respuesta. La correcta es la número uno. Chile, Estados Unidos. Es un caso muy interesante. Tenemos aquí una gráfica. Y como les comenté, no es el número uno aquí en esta lista, es el número tres, porque hay muchas inversiones en curso. Y hay varios factores que explican esto. Por ejemplo, OTTs que tienen mucho interés en el desarrollo de este mercado de contenidos. Pero, ¿cómo podemos ver esto en esta gráfica? Entre Brasil y Estados Unidos hay bastante ancho de banda, pero se mantiene de la misma forma. Luego de Brasil, tenemos también conectividad entre México y Estados Unidos. Pero, estos aquí son los países que tienen una mayor demanda y podemos ver que los patrones varían bastante. No sucede que exactamente exista un patrón. Por ejemplo, entre Chile y Perú hay un crecimiento bastante elevado, pero aún hay capacidad que está, digamos, en baja comparado con el resto. Argentina y Brasil también es otro con características similares. Tienen un nivel de crecimiento bastante elevado en la demanda intrarregional en América Latina entre varios países. Pero, a pesar de todo eso, parece que desde nuestra perspectiva, la conectividad con Estados Unidos sigue siendo el punto principal y la base de todo. Aquí lo que les quería mostrar es información de las rutas de una manera diferente. Tenemos los datos de ancho de banda internacional en América Latina. Tenemos casi 200 terabits por segundo utilizados de ancho de banda en América Latina de forma internacional en el año 2022. Eso está representado en la última barra de esta gráfica y vemos que hay un crecimiento estable, porque entre el año 2021 y el 2022, la tasa de crecimiento fue de más o menos 40%. 39 para ser más exactos. Durante los últimos cinco años, fue de más o menos 36%. Esa tasa estaba creciendo y el crecimiento también era estable y elevado. Si comparamos esto con otras regiones a nivel mundial, veremos que América Latina está creciendo muy rápido. Como mencioné anteriormente, entre 2018 y 2022, la tasa de crecimiento fue de aproximadamente 36%. Ahora el crecimiento está más acelerado, pero es una tasa muy impresionante. Vamos a adivinar ahora un país. En el año 2022, tenía 74 terabits por segundo de ancho de banda usado a nivel internacional. La tasa de crecimiento agregado fue de 34% entre 2018 y 2022. Este país tiene prácticamente el doble de ancho de banda que el segundo país. Tenemos a Argentina, Brasil, Colombia y México. ¿Qué me dicen? Un, dos, tres o cuatro. Algunas personas dicen dos, así que veo muchos brasileños orgullosos. Muy bien. Era justamente Brasil. Y les traigo aquí una imagen de una cerveza Brahma para festejar. Espero que no haya nadie que prefiera la marca Skoll de cerveza. Bueno, aquí tenemos otros datos. Justamente vemos Brasil con el mayor mercado. Y es el principal mercado de conectividad internacional de América Latina. Y tiene una demanda bastante elevada. Podemos observar esto justamente en el ancho de banda a nivel internacional que se utiliza en el país. Como vimos el caso con los patrones de las rutas, cada país tiene una situación diferente respecto a la tasa de crecimiento. México tiene una tasa bastante elevada y está creciendo un poco más rápido que Brasil. O así ha sido al menos durante los últimos cuatro años. Pero vemos algunos países menores que tienen incluso tasas más altas como Ecuador o Guatemala, por ejemplo. La demanda comparada con Brasil, con México, con Chile, no es tanta, pero están creciendo bastante. Ahora vamos a cambiar un poco. Yo trabajo bastante con el crecimiento, con el transporte, cantidades, distintas cosas. Esto muestra los últimos tres años de precios de una ruta de transporte de wavelength del largo de onda, longitud de onda. Entonces utilizamos una medida que se llama weighted median, que sería como la mediana del precio que tenemos en el mercado. Y en el segundo trimestre de 2023, que sería hace algunos meses, es el dato más actual que tenemos, el precio más común en esta ruta para 100 gigas fue de 18 mil dólares de los Estados Unidos. Y entre 2020 y 2023, ese precio bajó en un... O sea, es el más típico, ¿no? Bajó en un 27%. Y el costo por kilómetro fue de unos tres centavos de dólar estadounidense por kilómetro en el segundo trimestre de 2023. Muchas veces se refieren a esta ruta como la principal ruta de América Latina. Las opciones son Bogotá-Miami, Dallas-Ciudad de México, Miami-San Pablo y Buenos Aires-Miami. ¿Cuál sería el principal? Vamos a ver, sería el número tres. Miami-San Pablo tiene bastante tráfico, como Brasil tiene bastante demanda en cuanto a infraestructura, tiene muchos cables, así más específicamente San Pablo, Santos, Praia Grande, que se conectan con la Florida. Entonces, el que está en color verde sería el precio Miami-San Pablo y las otras son las otras principales rutas en América Latina. Yo hago una broma de que hay pocas cosas que están correctas en la vida, no, pocas cosas que son ciertas en la vida, que son la muerte, los impuestos. Y bueno, acá podemos ver otra que casi todas las rutas, por lo menos en América Latina y otras regiones, con dinámicas económicas similares, los precios siempre están bajando. Hay muchas cosas que contribuyen para eso, el ambiente, así las reglamentaciones, la infraestructura, las capacidades. Y Miami-San Pablo es un ejemplo muy bueno de esto, que tiene un ambiente saludable para lograr invertir en esta infraestructura. Tiene bastante en cuanto a cable para conectar y los dos puntos, o sea, de lo que tienen en nube, los clientes con altas demandas y muchas empresas que están activas en esos mercados de Miami-San Pablo que están logrando ser cubiertos. Actualmente hemos oído que Miami-San Pablo y varias otras rutas que están por arriba de 100 gigas de longitud de onda son vendidas comúnmente, cada vez es más grande y vemos que cuando aumenta la demanda hay un producto que queda más típico, que se vende más, que es el que utilizamos para medir los comportamientos del mercado más estándar. Porque podemos compararlo entre todas las rutas. México hace bastante conexión con Estados Unidos. Es un poco diferente porque su conectividad muchas veces viene por vía terrestre. Entonces no funciona exactamente de la misma manera, pero sí entre Dallas, que está en Texas, y la Ciudad de México, hay empresas que son bastante baratas con los mismos factores. Hay mucha competencia, por ejemplo, en el segundo trimestre de este año, hay una empresa típica para un giga de 12 mil dólares, lo que era muy barato. Entre todas estas rutas que tenemos aquí, son algunas de las principales. Entre 2020 y 2023, los valores en general se redujeron en un 28%. Lo que es muy rápido, en general, una caída del 15% sería una caída normal, saludable, algo que históricamente fue común, pero hay mucha presión en la inversión en infraestructura. Y en general, la economía, las dinámicas económicas en la región han creado un ambiente en el que los precios bajan muy rápidamente. No es siempre lo mismo en todos los mercados, pero de manera agregada es realmente algo real. Ahora vamos a ver el tráfico IP. Vamos a ver cómo esas redes se conectan con estos patrones. Bueno, vamos a ver un poco más de nuestro juego, que no sé cuáles serían los puntos, pero todos estamos ganando aquí. El primer tip, 8.5 terabits de ancho de banda internacional de Internet en 2023. La utilización pico fue hasta 29% de su capacidad. Esta ruta tiene el mayor ancho de banda de América Latina y entre 2019 y 2023 el índice de crecimiento agregado por año fue de 49%. Un dato más es que el tráfico fue solo el 50% de la ruta más alta. ¿Cuál será esa? Las opciones son Miami-Río de Janeiro, Dallas-Ciudad de México, Miami-San Pablo y Dallas-Monderrey. Uno, dos, tres, cuatro. Nadie quiere adivinar. La respuesta es Dallas-Monterrey, que es una ruta un poco atípica, pero realmente tiene bastante demanda, como les decía, entre México y Estados Unidos. Y las ciudades más próximas de la frontera han estado creciendo en términos de conectividad. Dallas y Ciudad de México tienen bastante demanda, pero las dinámicas, principalmente por inversiones en data centers, en la nube y otros factores, han aportado para ambientes en México que crean esta dinámica, que es muy interesante. Y aquí el mapa que utilizamos para mostrar de manera global ese estándar de ancho de banda de Internet entre las regiones. Y podemos ver que entre Estados Unidos y América Latina hay bastante en términos de capacidad. Y eso es importante porque cuando hay demanda, hay necesidades de inversión en infraestructura. Y eso también demuestra una presión en el crecimiento. Solo en la región de América Latina y Caribe podemos ver una gráfica, una figura crecida, que como mencioné antes, hay mucho crecimiento de tráfico en América Latina, pero que la capacidad con Estados Unidos, o sea, la conexión con Estados Unidos sigue siendo muy importante. En Brasil y México tienen la capacidad de Internet internacional más alta, con 45 terabits y 35 terabits, respectivamente. Igual también con el tema del transporte, vemos que en países menores con perfil de mercado un poco más limitado, el crecimiento igual es alto en Ecuador, Panamá, Colombia, que es grande, y Costa Rica. Tenemos algunos minutitos, pero ya estamos terminando nuestro juego. Sería para 10 gigas de tráfico IP, que los precios siempre caen, pero vamos a ver cuál es la ciudad. En los últimos cuatro años, perdón, esto no es crecimiento, es tráfico, disculpen. Entonces, el tráfico se incrementó en 50% en esos cuatro años, el tráfico pico fue de más de 3.000 gigabits por segundo en 2023. Mentira, ahora es el precio, disculpen, estoy confundido. El segundo trimestre de 2023, el valor más típico para ese lugar sería de, para 10 gigas, sería 1,27 por megabit en el segundo trimestre, y el precio cayó en el 27% entre 2022 y 2023. Ciudad de Panamá, Lima, Río y Santiago. ¿Alguien lo sabe? Uno, dos, tres, cuatro. Esta fue bastante difícil. Ni yo me acuerdo, ciudad de Panamá. Eso estratégicamente y geográficamente es un mercado interesante, porque queda en la mitad de todo. Entonces, la conectividad de Panamá, o sea, tiene mucha conectividad Panamá con otros lugares. No digo que los otros no, pero como referí, todos los precios están bajando. Y realmente son varias las ciudades que funcionan de esa manera, que son hubs, ciudades principales en este mercado de continuidad de Internet. Dentro de la región de América Latina y de América Latina con otras regiones, y los precios varían bastante. Hay mercados donde la demanda es menor, típicamente en esos mercados los precios son más altos, que si los comparamos con otros lugares, como en Brasil principalmente, y en Colombia, tenemos precios que bajaron bastante en los últimos dos, tres años, y actualmente para el tráfico IP. Se pueden ver precios relativamente parecidos en Brasil con ciudades en Estados Unidos e incluso Europa en algunos mercados. Hace algunos años esto era totalmente diferente. Será cinco o siete veces más caro para la conectividad en América Latina. Ahora, solo para terminar por aquí, a ver, perdón, que no está funcionando. Este es el mapa que usamos, es la mitad del mapa que muestra el papel de OTT que da los contenidos, Google, Microsoft, etc. Disculpen que no salió el mapa aquí en la diapositiva, pero están invirtiendo bastante en cables y en infraestructura de conectividad. Muchas veces es un poco diferente porque el uso es interno para sus clientes, pero de todos modos aporta al mercado porque aumenta la capacidad en cualquier ruta. Y también porque realmente hay más inversión en toda esa infraestructura en las ciudades donde conectan. Entonces fue un tema común en este congreso que muchos mencionaron ya, que las inversiones de estas empresas realmente han sido disruptivas. Una fuerza que está realmente cambiando el mercado porque su escala es enorme. Nosotros seguimos esto también y según nuestros cálculos, el impacto de los OTT de alta escala ha sido, tiene bastante ancho de banda internacional. Entonces los países en la ruta de América Latina y Estados Unidos, a ver, este que está en azul oscuro muestra que la segmentación de OTT aumentó en estos años en general. Quien era de backbone de las telcos, se redujo proporcionalmente en términos de capacidad. Todavía los necesitamos a los dos, pero realmente hay más conectividad o capacidad de estas empresas. Lo mismo con la nube. Hace pocos años había relativamente poca presencia de la nube en América Latina y eso está cambiando. Estos son nuestros mapas que muestran dónde están las principales empresas en nube con presencia, como Oracle, Microsoft, IBM, etcétera, y eso principalmente en Brasil y México, pero está cambiando bastante porque tenemos también Chile, Colombia, mucho interés en estas empresas en invertir bastante en transporte, tráfico IP, porque es donde hay un aumento de demanda, donde hay más presencia en esos países, los países tienen que estar a la par con las notificaciones, con la infraestructura, porque ahí podrán ser bien apoyados. Lo mismo en cuanto a data centers. Este acá es solo de Brasil, pero quería incluirlo, mostrarles dónde están los data centers. Lo mismo con PTTEC, con IXPDB. Esto lo mostramos en este mapa, porque creo que está dentro de los productos que se pagan, pero este internetexchangemap.com es para que puedan, es un map de telegeography, para que puedan ver cómo estamos, tenemos presencia en cada lugar. Entonces, eso fue, en Belo Horizonte había un, hice el seguimiento de un edificio de manera aleatoria, y bueno, esto lo vimos así. Lo vimos varias veces, pero nuevos cables que están llegando a América Latina. Esto siempre sucedió, pero estamos en una nueva época donde las necesidades de capacidad son bien altas, y entonces hay muchas empresas que invierten en esto, en infraestructura, y cuando hay más capacidad, típicamente atrae más competencia, y va a seguir sucediendo esto. En relación a esto, el tráfico IP se puso bastante más barato, más económico, en los principales mercados, realmente llama la atención, porque sucedió muy rápidamente, en muy poco tiempo, y los resultados son que tienen más tráfico local dentro de una región, o incluso dentro de América Latina, o sea, un tráfico, como decimos, intrarregional. Esto tan solo para decirles que la inversión en infraestructura en América Latina, en conectividad sigue, está sucediendo en los mercados principales, como Brasil, México, Colombia, pero también en muchos otros países, y yo creo que ese es un punto muy importante, porque siempre que había esta inversión donde ya había más infraestructura existente, pero en los mercados secundarios y terciarios, podemos ver que realmente llegó el momento en que también se está invirtiendo bastante allí. Es muy interesante esto para las preguntas. Después, muchas gracias una vez más, y agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Bien, no sé quién fue el que ganó el juego. Después les comparto un abra más. Bueno, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias. Gracias por ver el video.